Pues efectivamente tenemos ya un decreto que ubica a la ciudad de Nuevo Laredo en fase 2 y esto nos permite la reapertura de algunos espacios públicos, tanto deportivos como culturales. En el caso concreto de los museos, este fin de semana, sábado y domingo, estaremos abriendo ya en un horario de 9 de la mañana a 5 de la tarde, solamente el Museo de Historia Natural, ubicado en el centro cultural de esta ciudad, en el segundo piso. Y bueno, en el acceso contaremos con un filtro sanitario, revisando que cada uno de los visitantes porten debidamente su cubrebocas y aplicándoles gel en las manos y cuidando un distanciamiento social, ya que este es un espacio cerrado, donde estaremos recibiendo la capacidad que marca este decreto. Esto es en cuanto a los espacios culturales, estará abierto también ya el espacio de Estación Palabra, ambos en un horario de 9 de la mañana a 5 de la tarde, y en el transcurso de la siguiente semana iremos abriendo también los otros museos como el Reyes Mesa. En el caso de los espacios deportivos, a partir del próximo lunes 21, estaremos habilitando ya, abriendo las puertas de la unidad deportiva Benito Juárez, en un horario de 10 de la mañana a 7 de la tarde, donde también en el acceso se estará revisando que cada uno de los visitantes porten debidamente su cubrebocas y se les estará ofreciendo también la aplicación de gel en sus manos.